Tengo que contarles lo que acabo de escuchar porque me quedé impresionada. Ingrid Coronado responde a vida de Fernando del Solar sobre Panda. Estuve en unos estados de estrés, descuidé mi alimentación, dejé de hacer ejercicio. A ver, ¿cuántas veces has entregado tu tiempo y tu espacio? Estoy con tristeza, no fluyo con mis energías. Luego de que Ingrid Coronado des... diera que ella había mandado a Fernando del Solar, echando por tierra evidentemente las declaraciones que había hecho Ana Ferro, ahora la abogada de Ingrid Coronado fue la que se encargó de dar un poco más de detalles de lo que está ocurriendo tras toda esta polémica. E incluso estuvo mencionando una serie de irregularidades en las que estuvo incurriendo Fernando del Solar antes de partir. Y es que según declaró Claudia Ramírez, representante legal de Ingrid Coronado, Del Solar estuvo entonces incurriendo en algunas infracciones que provienen de las órdenes del juez que justamente llevaba la demanda de divorcio que él mismo había realizado. Pues Fernando del Solar justamente estuvo dejando un adeudo de más de 300 mil pesos, pues de un día para otro simplemente dejó de pagar una de las colegiaturas de uno de sus hijos. Y recordemos entonces que la abogada de Ingrid Coronado estuvo mencionando que Ingrid, sin embargo, no pensó en demandar al conductor por esa situación, pese a que sabía que él sí tenía la capacidad económica de pagar ambas colegiaturas. Además, la representante legal de Ingrid Coronado estuvo señalando que Fernando del Solar también habría sacado dinero de una empresa que tenía en común con Ingrid Coronado. Y evidentemente, esto lo había hecho sin decirle ni avisarle nada. Pero esto no sería lo único que atomenta a la ex presentadora de Venga la Alegría, pues la famosa abogada estuvo comentando que los rumores que tanto han sonado en los últimos días son ciertos. Y es que en medio de la polémica por la herencia de Fernando del Solar, y todos los temas legales que este último vivía con Ingrid Coronado, hizo que la abogada mencionara entonces que la viuda de Fernando del Solar, Ana Ferro, tendría entonces que abandonar el departamento donde ella estuvo viviendo los últimos años de vida de Fernando del Solar. Y es que Ingrid Coronado está en todo su derecho de exigirle a Ana Ferro que desaloje la propiedad, porque además de vivir allí completamente gratis, el departamento se encuentra a nombre de Ingrid Coronado. Así que tal parece entonces que esta polémica entre Ingrid y Ana Ferro está muy lejos de acabar. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.